Nuevamente se llevó el torneo insignia nuestro, digamos, de cribrosidad y uno de los mejores del sur de Córdoba. ¿Qué cantidad de participantes, Federico? Aproximadamente jugaron unos 60 jugadores. Por ahí, viste, años anteriores han venido, el año pasado, por ejemplo, si lo tomamos como ejemplo, vinieron 91 jugadores. Entonces, creemos, viste, por ahí un poco la crisis económica, entonces afecta a todos. Pero un buen número, fue un buen torneo. ¿La mayoría también seguramente jugadores del pueblo? Sí, exactamente, unos 40 jugadores del pueblo y después el resto de la zona de afuera. Está bien, pero es importante que los jugadores de McKinney se animen ya a participar, ¿no? Para hacer un gran número y que netamente sea local el torneo en un futuro. Sí, sí, exactamente, sí, o sea, la comisión apunta a crecer en la masa de jugadores socios locales del pueblo de Sería, entonces para que en un futuro no depender tanto de que vengan participantes de afuera para llenar la cancha, sino con los jugadores nuestros se llena la cancha. ¿Tenemos los resultados, Federico, para hacer un balance de quiénes participaron y cómo salieron? Sí, sí, los tengo acá anotados en el teléfono, te los paso. Londray, el que pega el drive más largo, fue para Roberto Casari. Approach, Rivero Horacio. Categorías principiantes, son los jugadores justamente socios nuestros que se están iniciando, entonces para darle un lugar en el torneo se le hizo una categoría principiante. El principiante es para Jorge Borraquia, con 118 golpes, mejor dama, Rinaldo Cristina, con 73 golpes, categoría sin hándica, Ramírez Nazareno, con 70 golpes, segundo, Guío Sergio, con 72 golpes. Pasamos a la categoría con hándica, categorías desde 25 a 36, con 66 golpes, Lázaro Garavietta, segundo, con 71 golpes, Martini Edgardo. Pasamos a la categoría 17-24, primero, Cuello Mario, con 66, segundo, Pedro González, con 69. Categoría 10-16, primero, Toledo Walter, con 70 golpes, segundo, Zarate Manuel, con 70 golpes, categoría 0-9, Sandrón y Guillermo, con 68 golpes, segundo, Natera Marcos, con 74 golpes, y Scratch, el mejor jugador del día, sin hándica, o sea, en bruto, Rivero Ignacio, con 77 golpes. Es una muy buena performance de los jugadores de Vicuña Maquena, bueno, ¿qué viene ahora, Federico? Mira, ahora aprovecho para invitar a toda la gente que está escuchando, que está viendo el canal, tenemos programado para el martes 2 de abril, que es feriado, y el viernes 19, que es viernes Santos, a hacer unas deschampadas, como lo que ustedes han venido en algún momento, para ver, para que gente que por ahí tiene una inquietud, venga y vea de qué se trata. Con respecto a los torneos, como lo dije antes en otras notas, todos los sábados tenemos torneos locales, que vienen todos los socios del club, y los socios que son de la zona, que son socios nuestros, que vienen todos los sábados a jugar, y torneos abiertos, que se invita a todos los clubes, lo tenemos programado para el domingo 28 de abril, por lo que sigue, ¿sí? Y después, bueno, se va viendo en el almanaque, los ponemos de acuerdo con los otros clubes, para no superponer las fechas, y van saliendo las fechas con algún sponsor que aparezca, te das cuenta. Federico, por último, en lo que respecta al torneo que citaba recién, al deschampadas, es con un jugador del club que ya sabe que viene jugando, con la invitación de otro que por ahí no sabe. Exactamente, una deschampada, se le llama deschampada, porque realmente el que viene y que no sabe, le pega tantas veces al piso, que saca mucha deschampada, entonces, cuando lo inventaron, le pusieron una deschampada. Consiste en que es un jugador que ya sabe jugar, con uno que no tiene ni idea, entonces, para que, como te dije antes, el que tenga esa inquietud de venir a ver de qué se trata, es para eso.